La semana que viene Porque me ha gustado todo lo que hay en ti Encontré en ti todo lo que tanto busqué Eres para mí Sé que estoy loca y no lo voy a negar Sé que es difícil pero sé que vamos a llegar Tanto esfuerzo tendrá su recompensa Tanta guerra, terminaremos por ganar Nirvana, nirvana, nirvana Nirvana, nirvana, nirvana Nirvana, nirvana, nirvana Nirvana, nirvana, nirvana Me gusta respirar tu aroma, baby Ver mi reflejo en tu mirada, baby Entre tu boca y la mía hay mucha energía positiva No te conozco pero siento la complicidad No hay nada claro pero si hay química ¿Qué pasa si vamos pa' adentro y nos demos una oportunidad? Sé que soy loca y no lo voy a negar Sé que es difícil pero sé que vamos a llegar Tanto esfuerzo tendrá su recompensa Tanta guerra, terminaremos por la nirvana Nirvana, nirvana Nirvana Nirvana